Yo creo que estamos en un momento bueno, tener seis victorias a estas alturas y haber ganado en pistas complicadas como la de Málaga y Caja Laboral, creo que estamos en un buen momento. Yo creo que seis victorias después de once partidos es una buena racha para nosotros y esperamos que esta semana consiga esa victoria número siete. Pues a lo mejor jugar el partido tan completo que jugamos el otro día contra Unicaja, es un equipo que tienes que estar los cuarenta minutos muy concentrados, hacer muy bien las cosas, intentar evitar esas canastas fáciles porque ellos tienen muchos puntos, luego es normal que te vayan a hacer puntos, pero bueno, intentar evitar esos contraataques, situaciones de rebote ofensivo, algún uno contra uno, y pues estar también acertados en ataque que es una de las claves. Bueno, nosotros no miramos realmente contra si un equipo de estos de los llamados grandes o no, otro de los que dices que pueden estar abajo en la clasificación. Yo creo que en esta liga cualquier equipo es muy complicado para ganar y tienes que hacer las cosas bien. O sea, se han visto que siempre todos los años pues equipos que están abajo en la clasificación ganan equipos de arriba. Bueno, yo creo que el partido tienes que afrontarlo como un partido y que juegas contra un rival, pues dependiendo las características que tenga, pues intentar explotar tus virtudes. Pero bueno, decir ahora que tienes un calendario complicado o no, bueno, son equipos fuertes, evidentemente, son equipos que están jugando una competición como es la Euroliga y son buenos equipos en Euroliga. Bueno, pues mira, el otro día vinimos de ganar la Unicaja, vinimos de ganar el Caja Laboral, ¿por qué no podemos ganar a estos tres equipos cuando nos vamos a enfrentar ahora? Bueno, nosotros tenemos repartido el trabajo en cuanto que Gonzalo se encarga de hacer todo lo que es el tema análisis del equipo contrario y mi faceta es la de hacer el análisis de nuestro equipo. Nosotros siempre hacemos un análisis a posteriori de los partidos que jugamos nosotros, buscando todas aquellas cosas que habíamos plantado en el partido, cosas que hicimos bien, cosas que tenemos que mejorar, y eso también lo que nos vale, pues es, a raíz de después de la segunda vuelta, de volverte a enfrentar contra estos mismos equipos, pues en qué cosas te hicieron daño, qué cosas tú hiciste daño a ellos, qué dificultades te fueron planteando durante el partido y cómo solucionarlas, ¿no? Y eso también hace que nuestro bagaje táctico se enriqueza a raíz de eso, ¿no? Del análisis propio que hacemos, ¿no? Puf, ya hace muchos años de eso, yo ahora ya 22 años como entrenador. Bueno, me acuerdo que al principio, pues bueno, pues la ilusión que tienes, ¿no? El primer equipo que cogí, es un equipo mini en la Salle, en la generación del 80, yo tenía 17 años, bueno, pues lo afrontas con esa ilusión, ¿no? De entrenar, intentar enseñarle a esos niños pequeños que tienes, pues bueno, lo mejor que puedas, aprender mucho, intentar estudiar, intentar formarte como entrenador, bueno, y ahora después de muchos años es una cosa diferente, ¿no? Ahora estamos en un equipo profesional, tenemos muchas horas más para dedicarle, ¿no? A nuestro trabajo, muchas más horas de análisis, bueno, es totalmente diferente. La ilusión sí que es la misma, ¿no? Yo creo que cada día que afrontas un entrenamiento y un partido, pues tienes esa ilusión de ser mejor y de seguir mejorando y, bueno, de preparar tus equipos para ganar. Bueno, pues yo creo que salud para todos, yo creo que si nos da salud, nos hace que no tengamos lesiones, pues bueno, yo creo que el resto que lo vamos a poner nosotros, el trabajo, tal, yo creo que es lo básico.